También el Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas para facultar al Consejo de Vigilancia, a que informe a las autoridades competentes sobre actos, omisiones o violaciones al reglamento interno y a las leyes agrarias, y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los sistemas ejidales. El diputado Mario Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, fundamentó el dictamen. Es otorgarle facultades al Consejo de Vigilancia, atribuciones que le da de convocatoria, de vigilar y solamente también en algunos casos de convocar en la ausencia del comisariado para que el buen desempeño y organización de los ejidos pueda materializarse. Esto me parece que viene a darle no solamente elementos de fortalecimiento a los ejidos, principalmente al comisariado ejidal, sino también de transparencia.